Se han quemado a fuego lento, las ganas de vivir en amor Se siente un aire violento y ya, ya se empieza a sentir el calor Se prendió la guerra, tú supiste, los que están con Cristo digan presente Ya no hay maldad a la que le tema, tú supiste y viste El amor de Jesús es diferente, del sur al norte, del este al oeste Le están prestando a Dios y al que al pobre le presté En vez de salvación están pensando en billetes Mejor busca de Dios y obedecele al jefe La presencia de Dios me quitó los miedos, todo mal se acabó Soy un hombre nuevo, la presencia de Dios me disparó del suelo Me tocó, me sanó, bendición del cielo Ale, 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 aleluya, aleluya Bendición, bendición, bendición del cielo Ale, 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 aleluya, aleluya Bendición, bendición, bendición del cielo Se han quemado a fuego lento, las ganas de vivir en amor Se siente un aire violento Y ya, ya se empieza a sentir el calor Se prendió la guerra, tú supiste, tú supiste Los que están con Cristo digan presente Ya no hay maldad a la que le tema, tú supiste y viste Que el amor de Jesús es diferente Del sur al norte, del este al oeste Le están prestando a Dios y al que al pobre le presté En vez de salvación están pensando en billetes Mejor busca de Dios y obedecele al jefe La presencia de Dios me quitó los miedos, todo mal se acabó Soy un hombre nuevo La presencia de Dios me disparó del suelo Me tocó, me sanó Bendición del cielo Ale, 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 aleluya, ale Bendición, bendición, bendición del cielo Ale, 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 aleluya, ale Bendición, bendición, bendición del cielo